Una pregunta que le quería hacer, todo el mundo comenta de su gran vitalidad, yo hablaba de su magnetismo, ¿cuál es el secreto de esa vitalidad, de esa alegría de María Félix? Mire, todos estos que están aquí, que me saludan, a todos les robo un poco. Una declaración muy pero muy interesante y cierta, ahorita les voy a explicar por qué. ...del mundo diplomático y político de Washington que se encuentran reunidas aquí en la Organización de los Estados Americanos. Los violines mágicos de Villa Fontana que fueron traídos por Televisa para amenizar la reunión, interpretan María Bonita, la canción que le escribió Agustín Lara a esta bellísima mujer y que le identifica por todo el mundo. Aquí tienen ustedes, luciendo todo el esplendor de su belleza, a María Félix, señoras y señores. Muy interesante su lenguaje corporal de este personaje. Sobre todo si analizas en un principio, ella está escuchando que están refiriéndose, puesto que es un video, una entrevista que es grabada y ella sabía y permitió y autorizó y demás. Sin embargo, ella se muestra como observando el exterior, como el mensaje de esto para mí no es importante. Y hasta que dicen su nombre, entonces gira bruscamente su rostro, dirigiéndose con altivez. Y el mensaje es claro, o sea, yo soy importante, yo te hago el favor y es precisamente lo que ella quería proyectar. Nos da mucho gusto de poderla saludar, nos sentimos muy honrados, de verdad, de poder estar a su lado y de convivir con usted en esta ocasión. Vital, ella voltea a verlo, pero su mirada es como bajándolo de nivel, ¿sí? Como te estoy haciendo el favor. Recuerden que es un personaje que ella representa y que, bueno, también tiene que ver mucho con lo que ella quería proyectar y que lo que necesitaba proyectar en ese momento. Después, gira su rostro y eso de nuevo quita autoridad a quien está entrevistando. Yo pienso que una mujer, la primera estrella mexicana que le dio la vuelta al mundo, que ha sido reconocida en Europa, en todas partes. Parte importante, sigue escuchando y mirándolo directamente, el tocar su cabello. Para muchos hablan de coquetería, de empoderamiento, marcando su territorio, realzando su físico. Por su belleza y por su talento que abrió esa barrera infranqueable que había para nuestro idioma, tendrá algo que decir con respecto a esta fiesta, con respecto a la llegada de la televisión en español a Washington, D.C. Esto es una fiesta mexicana, esto es un éxito mexicano, y cómo quieren que yo me sienta, ¿eh? Me imagino que muy contenta, María. Porque China no soy, soy mexicana, ¿o qué soy? Importantísimo. En algún video se los había compartido. Cuando tú provocas que el otro complete tu frase, es un rasgo de empoderamiento, y de que eres tú quien está dominando la entrevista totalmente. China poblana, ¿no? China poblana. Pues es una muy bonita fiesta, y gracias, gracias a los mexicanos, gracias a Televisa porque nos da esto, y porque a todos los mexicanos fuera de nuestro país van a poderse divertir y van a poder ver cosas lindas con este esfuerzo. Usted sabe que el señor Azcárraga nos ha dado instrucciones de que ahora transmitamos ya también de países latinoamericanos, que no solamente traigamos México, sino que traigamos también a los países que añoran y de los cuales sienten nostalgia tantos hispanos que viven aquí. ¿Qué opina de eso, María? Pues todos los éxitos hispanos son nuestros, así como los brasileros o los argentinos se sienten felices con un éxito nuestro, así nosotros, también que somos hermanos, todos. Todo su mensaje durante este segmento es analizado, piensa mucho las cosas, las revisa, pero parte importante de lo que dice, si analizan solamente las palabras se van a dar cuenta que no son tan extraordinarias, pero es el mensaje que da con su cuerpo, la mirada, la manera en que utiliza sus límites personales, lo que le da ese toque interesante a lo que está diciendo, por más simple que esto sea. Una pregunta que le quería hacer, todo el mundo comenta de su gran vitalidad, yo hablaba de su magnetismo, ¿cuál es el secreto de esa vitalidad, de esa alegría de María Félix? Una declaración muy, pero muy interesante y cierta. Ahorita les voy a explicar por qué. Alimentarte de la energía de los demás es algo que ocurre, de hecho los artistas viven del reconocimiento, se nutren del reconocimiento, es como algo que les da fuerza, les da esa capacidad de seguir vivos porque lo requieren, porque llegan incluso a depender del reconocimiento de los demás. Pero también es cierto que toman la energía de la gente que va y que también la gente toma la energía del personaje. Si ella es hábil, entonces se quedará solo con la parte de tomar la energía de su público, nutrirse, en este caso es solo una entrevista, así que ella no está trabajando, haciendo una escena. Por lo tanto, ella sí tiene toda la habilidad y la capacidad de nutrirse y tomar la energía del auditorio que la reconoce, la aplaude, la alaba, incluso del conductor, que se ve que en una posición de sumisión y de reconocimiento y de admiración extrema, pues le hace las preguntas con mucho cuidado. Efectivamente, aquí ella no tuvo un desgaste, solo recibió energía. Está mal, ¿verdad? Está mal, entonces yo no hago nada. ¿Cómo cargar las baterías? No, 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 yo robo de los otros. Vampiros energéticos. Este tema ya lo hemos trabajado en este canal y es sumamente interesante. Es una manera de llamar a ese tipo de fenómenos sociales en los que después de haber estado cerca de ciertas personas o compartiendo ciertas emociones, terminamos desgastados, cansados o al contrario, llenos de energía, de batería y de fuerza, como lo dice. ¿A qué se debe su afición por los ofidios? Hay gente que le tiene miedo y que hace caput. Hay mucho más afición por los diamantes que por los ofidios. Es verdad. Porque tampoco me voy a colgar un pitón de verdad encima. De ninguna manera, ¿verdad? Ah, no, ah, no. Oye, entre tantos viajes que está haciendo, está viajando continuamente entre París y México. Te das cuenta de que la entrevista tiene muchos nervios, mucha inseguridad y ella lo nota. Pero si lo vemos fríamente, las respuestas de este personaje no son tan extraordinarias ni tan brillantes. Es su postura corporal. Lo que diga lo impone. Y a veces dice cosas sin mucho sentido, pero lo impone. Por ello es importante cuidar nuestro lenguaje personal. Con ello podemos cambiar nuestra confianza y seguridad. Siempre, siempre he viajado entre París y México. Sí. Siempre. ¿Son sus dos grandes amores? ¿Cómo? ¿Son sus dos grandes amores? Bueno, mi grande amor es México. Mi grande amor es México. Mi grande amor siempre. ¿Y cuándo la volveremos a ver filmar, María? ¿O hacer alguna novela, algo? La gente está sedienta. El gesto que hace habla de lo que escuché no me causa mucho gusto y no tengo información clara o seguridad para compartir, pero vamos a escuchar lo que ahora dice. De ver a María Félix. ¿Qué bloque pronto? Sí. Voy a robar un poco más de energía y para usted, para usted, ¿qué película vamos a hacer? Una manera de salirse de la pregunta y no contestar. Perfectamente. Pues María, ha sido un privilegio poder verla nuevamente, darle también yo un poco de energía de mis vibraciones y tengo para... No, usted no me da, yo se la robo, aunque no me la quiera dar. No pierde el personaje. Usted no me da su energía. Yo se la robo. Róbese toda la que usted quiera, ¿eh? Claro. Con el afecto de siempre, María. Muchas gracias, Raúl. Encantado. Gracias y mucho éxito. Gracias, María. Que Dios la bendiga. Un saludo para todos los mexicanos, para todos los que se encuentren donde se encuentren. Un saludo. Muchas gracias. Les estoy echando un ojo a todos. Una presencia muy estimulante la suya. Hasta pronto, María. Lo deja hablando. Ella termina y sigue su camino y él se queda hablando. Marcó el territorio de principio a fin. ¿Quieres que te diga yo mi opinión personal? Te la comparto. Cuando una persona toma la energía de los demás, se le conoce como vampiro energético. Y definitivamente, no solo no lo advierte, sino que en realidad se percibe que lo hace. Tomar energía desde esa fuerza y el personaje que llegó a crear y llegar a intimidar incluso a los que la rodeaban. En cuanto al público, sensible, predispuesto, abierto y dispuesto, ella misma lo dice. Yo tomo su energía. Es así como actúa un vampiro energético. Lo que viene, por eso congelé la imagen, ve esa expresión. Lo que viene, lo que va a decir, no es agradable. Una de ellas fue algo bien extraño para mí, comer carne humana. Pero eso es otro show. Ya volvemos. Un pueblo antiguo, sin modernidades. Y se encontró uno en Shawin, que está situado adentro de un volcán extinto. Y un pueblo maravilloso que parece de veras un pueblo de un sueño que tenía que pasar en la película. Entonces, mandaron a mi madre como emisaria para dar con el jeque del lugar. El jeque quedó maravillado con ella. Y mi mamá le coqueteó un poco para que fuera algo agradable. Total, para lograr que nos diera permiso de... Digo, no, es como si yo fui... Pero yo me consideraba parte de la película. Total, dijo que sí. Toda esta parte en que está narrando la historia, lo está haciendo desde su lado derecho. Que lo utilizamos para narrar estructuras, para poder ordenar una historia. Y lo está haciendo como analizando, contando y compartiendo. Es normal que lo hagamos desde esa área del cuerpo. Y se ve como muy interesado en que esto salga como lo más apegado a lo que él recuerda. Entonces, toda la producción llegó. Me dieron las cámaras, subí por ese volcán, bajaron. Cuando la persona hace una descripción también con el cuerpo al mismo tiempo que habla. Pero esta no es muy marcada o exagerada. Está hablando de que le emociona lo que está contando. Con mucha atención, cuando una persona marca con movimientos lo que está expresando. Pero estos son exagerados. La persona está ansiosa y puede ser que esté creando alguna cosa que no es verdad. Pero en este caso, en realidad, sus movimientos acompañan al mensaje que está compartiendo. Y nos dijeron que íbamos a hacer... La expresión de la periodista también es muy importante. Congelo la cámara para analizar la emoción. Observen cómo sus labios se mueven saboreando lo que viene. Y su mirada, de mucho entusiasmo por la noticia o por lo que van a compartir. Y si te das cuenta, está inclinada a su lado emocional. Que no nada más debemos ver el movimiento, un microgesto, sino la suma de todos estos gestos durante una comunicación. Los familiares de la actriz, el director, algunos, una docena, que nos iban a dar una gran comida de bienvenida. Bueno, pues ahí vamos. Nomás que nos dijeron, no pregunten nada. Coman, callen y váyanse. Así. Entonces, pues sí, porque había mucho traductor, porque él no hablaba español, entonces. Pero sí había un ambiente raro, bonito, pero extraño, lejano. De nuevo, los gestos que acompañan a la narración van muy acordes con lo que se está diciendo. Lo que viene, por eso congelé la imagen, ve esa expresión. Lo que viene, lo que va a decir, no es agradable. Comida muy, mucha, muy abundante. Sabor, la salsa muy rica, muy, pero algo extraño. Yo nunca había sentido una cosa así, pero yo pensaba que las comidas árabes son muy condimentadas generalmente. Y bueno, estuvimos ahí encantados de la vida y compartimos con los intérpretes y la mesa muy bien. El jeque muy amable. Se filmó lo que se tenía que filmar. Observa su rostro, sus manos, toda esta partecita de picardía, de contravesura, la parte del niño interior tratando de contar la historia de una manera seria. Pero es algo que a él le parece divertido. Terminamos, duramos como cinco o seis semanas. El tiempo que duraron no está muy convencido de si fue realmente ese el tiempo o no. Puede ser porque esta historia no era reciente. Estaba trabajando allá y nos fuimos, pero nadie nunca habló de la cena. Hasta que ya íbamos de regreso en el avión hacia Madrid, que alguien le preguntó al que nos... De nuevo, la inquietud no recuerda a quien preguntó. Si te fijas, hay dos momentos en que toca su cara generalmente. Puede ser que se toque la cara porque, bueno, le dio calor las luces del estudio, cosas así. Sí, pero son dos movimientos constantes durante un periodo muy corto. Y, bueno, esto ocurre cuando dudamos de la información. Solo ha dudado en dos aspectos. Cuando habla de cuánto tiempo se quedaron y de quién se acercó a preguntar. Porque nos llevaron hasta España después. Qué amables. Sí, no, 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 fletaron el avión, no, no, si realmente... Bueno, ¿qué nos dieron? Pues nos dieron carne de niño. Carne de niño. Ay, virgen. ¿Y a qué sabía? Distinta, rara, así. Congelamos la imagen y puedes detectar la emoción que él transmite, que es la misma que habíamos detectado hace un momento. Asco. Algo que le incomoda. Sí, da, pero no mala, vaya. Yo pensaba que era por el condimento, pero muy buena. Y es que es la leyenda de que cuando las mujeres se portan mal, o sea, bíblicamente, el Islam es un poco rudo, distinto, diferente con sus mujeres. Entonces, cuando las mujeres se portan mal, a esas alturas, se les permite que tengan sus niños y se les quita. Entonces, después, el gran jeque da, da una... Eso lo usa como el gran banquete a sus invitados. Qué horror, ¿verdad? Cuando él expresa, qué horror, ¿verdad? Si no pudiéramos ver sus gestos, pensaríamos que es algo que fue un trauma para él. Pero congelamos la imagen y vemos que es como orgullo, sorpresa. Este, pues es una experiencia que tuvo. Que entonces fue agradable el sabor, pero la experiencia es como algo que le gusta compartir. Pero así es. Es otra cultura. Es otra cultura, exactamente. Sí, señor. Bueno, yo tengo una amenaza más para mi hijo, John Marco. Si te portas mal, te sirvo. Tienes ocho años, ¿verdad? Yo comí carne humana, yo comí carne humana una vez, pero de verdad. Bien, analizamos su lenguaje corporal y observamos su cara de sorpresa, como queriendo enfatizar algo, una experiencia que vivió y que para ella en ese momento también fue una sorpresa. Y cuando enfatiza, señalando con su mano, su cuerpo, esto es cuando queremos remarcar que es algo muy nuestro, algo muy íntimo, muy personal. Ah, María. Yo comí carne humana y... Bueno, vemos el lenguaje corporal también de quien la entrevista, sorprendido, se inclina hacia adelante. Esto es una señal de sorpresa, pero también de, a ver, quiero saber más. Y Kike y yo comimos carne humana en un lugar... La manera en que observa hacia el suelo, inclinándose en su lado derecho, bueno, pues nos está hablando de que está buscando en sus archivos mentales algo que vivió. En el Marruecos español, que se llamaba... Una ciudad que se llama Shawen. En aquella... La ciudad santa. La sorpresa del conductor del que entrevista y también esta parte, sigo explorando o me detengo. Este juego que se hace es indicando de este tema, es muy interesante, pero está delicado. Estaban grabando, filmando una película. Estaban grabando, estábamos grabando, estábamos filmando la corona negra y nos invitó, uno de sus moros notables nos invitó y este tipo le gustaba comer carne humana, pero yo no lo sabía y nos dio, y nos dio a comer, a mí me gustó. De nuevo, su expresión la congelamos, se puede analizar más fácilmente, es una expresión de sorpresa, pero también es de una experiencia que vivió y que en cierta manera goza compartir. No el sabor de lo que haya comido o lo que haya comido, sino algo que vivió, que es parte de sus anécdotas y de su historia. Una cosa como dulzona, una carne extraña y pregunté. Esta parte en la que ella enfatiza y gira su cuerpo, dirige su cuerpo hacia atrás, está marcando regreso hacia la historia, hacia el pasado y enfatiza, no voluntariamente. La expresión dice mucho, recuerden que el lenguaje corporal no miente y bueno, podemos analizar, si lo ponemos en práctica constantemente, esto de forma natural, cada vez va a ser más sencillo para ustedes y aquí al congelar la cara del que entrevista, pues vemos asco, una sensación de asco. No quise preguntar, pero era carne humana, eso me lo dijo Quique, pero Quique ya había ido a deponer el estómago dos veces, estábamos por allá. De nuevo la cara que analizamos, que la mente es muy hábil y es un reflejo transparente en nuestro rostro, como ¿qué es esto? ¿de qué me estoy enterando? Carne humana, antropófaga. No me has dejado. Cara de sorpresa y bueno, el cuidado de lo que está haciendo en una entrevista. Estoy, estás, estás, te veo. Y bueno, ella sabe que iba a causar ese impacto. Y después, ¿qué te pasó? Nada, pues a digerir la carne humana y ella no, pero yo no lo sabía, si lo hubiera sabido, ¿tú crees que yo me voy a meter a comer esas porquerías? No. Pues muy interesante porque esto complementa la entrevista totalmente y vemos que fue una experiencia real, que fue una experiencia que le sorprendió, que no estaba planeada. Sin embargo, no les resulta molesto compartirla con los demás como una anécdota de su vida. Dígame usted, Jacobo. Sí. Un periodista como usted. Comenzamos analizando el lenguaje corporal. Un gran personaje, María Félix. Cuando haces esta inclinación hacia la persona con la que estás hablando, es una invasión a los límites personales, lo cual denota seguridad, confianza y control de la situación. Habrá de una gran seguridad en este personaje. Pero siempre que quieras, como mostrar autoridad en una entrevista, el hacer esta inclinación, aparte de afinidad, confianza y dominio del territorio. ¿A qué hora se acuesta? Bueno, es una pregunta un poco de alcoba, ¿no importa? ¿Por qué hay alcoba? Yo no le pregunto más que a qué hora se acuesta. Bueno, hay noches que no me acuesta. ¿Cómo que hay que...? ¿Y en la mañana? De manera que cuando está usted en su programa tempranito, cuando agarra usted a toda la gente dormida. ¿No se ha gustado? A veces no, a veces no, María. ¿Qué? ¿Usted lo ha visto? Yo a veces veo su programa. En el caso de Jacobo vemos una inclinación constante de su cabeza, una sonrisa, afinidad. Él está cómodo, ella también está cómoda y ella muy segura de quién es. Y él como muy agradable en la sensación que está transmitiendo. El programa sí, pero a veces, digo, no siempre porque a esa hora tomo mi ducha, me baño, en fin. Pero, pero, ¿por qué no mete usted la televisión portátil a la ducha y me puede ver ahí? A mí me daría mucha vergüenza. Sí, me daría vergüenza, pero... Lo siento, María. Yo le pregunto a usted, ¿qué pasa con los ovnis? ¿En Acapulco cree usted que había algún ovnis por allá? Yo creo que en Acapulco muchos, María. No solamente había marcianos ahí, sino que muchos pudieron haber visto todo. Y bueno, seguimos viendo que este personaje tiene mucha seguridad, confianza, es muy carismática, está sintiéndose cómoda en esta entrevista. Yo, me perdona, ¿eh? Yo le tengo a usted un poco de lástima. No lo creo. Muy importante esta expresión. No lo creo. Mantiene su cuerpo rígido, su mano cerca del rostro. Y es algo que no le resultó cómodo, pero no pierde su seguridad. Ah, pero no lo creo. ¿Por qué me va a tener usted lástima? Fíjese usted que yo creo que usted es al mismo tiempo una creación y una víctima. Brazos cruzados sobre su cuerpo, protegiendo su espacio personal. Es algo muy válido. Cuando te sientes invadido, una buena estrategia, cruzar los brazos frente de ti. Vemos su mirada, su expresión, la firmeza con que mueve sus manos acompañando el tono de su voz y la expresión. Mi tata Dios me ha creado. Realmente, mucha seguridad personal. No me crió nadie, más que mi tata Dios. ¿El cine no ayudó un poco? El cine, es decir, el cine no, me ayudó el público. El cine no. Pero ese mismo público no la deja caminar por la calle. No camino porque no quiero. No, porque no la dejan, le piden autógrafos, critican su vida cada vez que usted se ha casado. ¿Se ha casado usted alguna vez? Eso no le importa a usted. No, no. Clarísimo, ¿quién está dominando totalmente esta entrevista? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Qué quedamos usted? Yo le pregunto lo de la alcoba. ¿Para qué? Y usted me corta. ¿Verdad que la molesta? ¿Eh? ¿Yo público? No, a mí no me molesta nada. Si todos íbamos a estar en un tono, en un tono, en un tono armonioso como yo creo, Jacobo, que estábamos. ¿Verdad? Excelente manejo de su comunicación. Ahora le regresa el planteamiento. Yo creo que estamos en un tono amable, Jacobo. Y su mirada, su mirada que he congelado, pues es una mirada firme. No es un juego, es una advertencia muy sutil y muy elegante. ¿Hemos estado, verdad? Sí. ¿Sí? No, yo ya. ¿Me gusta y ya? Y bueno, tal cual, quien entrevista, Jacobo, prefiere bajar la guardia y dejarse llevar fluir. Vamos a ver cómo continúa. No, no, a mí me gusta mucho. Él ya. ¿Tú qué crees de María, perdonando la interrupción? ¿Por qué dices? El sentado de este personaje habla de la confianza y la seguridad. Ella se siente totalmente respaldada y es una autoridad en esta entrevista. Observen la posición de los tres personajes. Es ella quien muestra mayor seguridad y confianza. Yo sé que para algunas personas que pueden ver este video pueden decir, es que la manera en que se sentó no es nada femenina. Eso no es lo que estamos clasificando ahorita. Marcó territorio y se nota totalmente en el lenguaje corporal que ella es la que domina totalmente esta entrevista. Es que te da lástima, me gusta ese... Bueno, yo ya lo expliqué, pero además creo que tiene una gran obsesión por el dinero. Por sus signos... ¿Sus signos zodiacales? Muy interesante la forma en que se ríe, el tono de su carcajada, confianza y seguridad. No, sus signos externos. Mis signos exteriores. Eso de que tiene caballos corriendo en París, de que todo el oído tan precioso, con perdón de su esposo y de mi esposa, cubierto de esmeraldas, tantas alhajas. Esa es una manifestación de un... Es el respeto que yo le tengo al público. Al público le gusta verme con las cosas que yo traigo de París, el público le gusta verme arreglada. ¿Cómo quiere que venga aquí, guarachuda, aquí al programa? Me pongo lo mejor que puedo, como usted también. Ahora, pues si sumamos en la tintorería, no es mi culpa, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, la afinidad y la frescura con la que ella toma la conversación. ¿Cómo le regresa a él los límites, pero de una manera muy velada y muy agradable? Cuando ella habla, yo me arreglo porque no me gusta estar chancluda, pero sin embargo voltea y le dice, usted también se arregla. Veamos el rostro de Jacobo que se ve relajado y muy divertido en la entrevista, pero tú también percibes quién está dominando totalmente esta escena. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Dígame. Muy, muy de reconocer cuando se dirigen a ella, incluso le piden permiso. Eso eleva la autoridad de a quién se supone que están entrevistando. ¿Trae peluca? Fíjese, ¿qué cree usted? Permítame ver. No. Pues es que las pelucas a las mujeres son tan buenas, ojalá si fueran en tono. Creo que ese señor se está sobrepasando, ¿eh? No es el caso conmigo de la peluca, pero si así va a estar todo el tono, a ver cómo nos toca, ¿eh? En la entrevista, hay como una línea abierta en la que tenían claro quién era la que decidía hacia dónde se llevaba y que hay un permiso, hay un permiso para poder dirigirse a ella. Ella se ve muy divertida. Este parece de batería. Esto que, ¿cuál es la denominación que le dice? Su expresión de sorpresa en cuanto le dice cómo en la intimidad su pareja le habla o cómo se refiere hacia ella, sin embargo, no ha perdido su seguridad. Facilona, dócil, obediente, buena. Yo creo que sí. María, yo quisiera que me dijera usted, ¿cuáles son los mexicanos más distinguidos, más eminentes que ha conocido usted en su vida? Bueno, esa pregunta sí me gusta para que vea. No sé si son los más eminentes, pero los que yo considero más eminentes. Yo tuve de avisada a un Diego Rivera, y también me parece muy eminente a Agustín Lara. Bueno. Muy eminente me parece, muy a todo caso. ¿No le gustó que haya nombrado a Agustín Lara? O sea, no tienen algo contra él ustedes. ¿Qué admira usted más a Agustín Lara? Eso sí, no se lo contesto, le voy a decir. Yo su gusto. ¿Eh? Yo el gusto. ¿El gusto de Agustín? ¿El gusto de Agustín o la inspiración de Agustín? Sí, profesor. Definitivamente sabe regresar las preguntas, sabe contestar, sabe dirigir la situación hacia donde ella quiere. Creo que nos inspira mucho en el manejo de nuestros límites y también proyectar seguridad y confianza en una entrevista. Están ligadas, ¿no? Están ligadas, efectivamente. ¿Y qué hicieron con el retrato? Lo vendí. Como usted dice que estoy siempre tan obsesionada por el dinero, lo vendí. Siempre es en tono de broma. Entre broma y broma dicen que la verdad se asoma. Todo esto es pensado, analizado y muy concreta sus respuestas. Bueno, fue un buen... Muy mal vendido para el que me escucha y que lo tiene. Muy mal vendido. Para nosotros ha sido una gratísima satisfacción poder terminar en paz esta entrevista. ¿En paz? Pero sí, realmente en paz, porque yo creí y tanto yo, es decir, tanto Jacobo como yo, pensábamos que la entrevista iba a tener sus demoles. Sin embargo, vean ustedes a María Félix estando y preguntando tal y como es ella. Vamos a decir que se vieron ustedes muy discreto. Como podemos ver, manejó perfectamente su confianza y seguridad, su lenguaje corporal con mucha claridad y dominó totalmente una entrevista. Cuando tú quieras proyectar esa confianza, esa tranquilidad, primero, antes de llegar a cualquier momento que pueda llegarte a estresar, revisa muy bien la confianza que tienes en ti, tus pensamientos, en lo que confías, tus habilidades, tus talentos. Porque esa confianza y esa seguridad siempre se proyectan. Yo creo que este análisis nos lleva a invitarnos a conocer más del lenguaje corporal y de cómo y qué mensaje transmitimos cuando estamos con diferentes personas cerca de nosotros. Podrías hacer alguna actividad o una dinámica con algún familiar de grabarse con un celular mientras charlan y después analizar el lenguaje corporal, cómo se proyectaron. Relájate y durante unos 5 o 10 minutos tengan una charla olvidándose de que están siendo grabados y disfruten leyendo el cuerpo. ¿Quién domina qué? ¿Quién se va más seguro? ¿Quién se ve más confiado? Creo que son diferentes ejercicios que pueden ayudarnos a conocernos más y a seguir aplicando estas herramientas. Bueno, comenzamos con el análisis corporal de este personaje y bueno, creo que es fácil interpretar lo que está pasando. Los gestos que hacemos tienen mucho que ver con el mensaje que estamos transmitiendo. Algunas veces podemos controlar las palabras, pero tu lenguaje corporal, lo que refleja tu rostro, eso es imposible. Y para comenzar vemos cómo Columa Domínguez al hablar de María Félix muestra desgano, molestia, incluso rechazo, un rechazo absoluto. O sea, era una majadera. María Félix siempre fue majadera y tonta, la verdad. La parte en que habla de que fue majadera y que la describe de manera despectiva lo está haciendo desde su lado racional, el lado del pensamiento. Pero después hace una inclinación al lado contrario, que estamos hablando del lado de las emociones y es cuando habla de la inteligencia de María Félix. Eso es lo que ella siente. No quiere decir que sea la verdad. Es lo que este personaje opina de María Félix. No es el estúpido. Las calumnias que a mí me lanzaba, que no las hacían míos de mamila. Que yo le manchaba con maquillaje un abrigo. Y a mí ni veía los abrigos de la señora. Su actitud déspota es algo que sale. Cuando marcamos este movimiento en el que tocamos nuestro pecho, es algo muy íntimo, muy personal. Cuando estás en una charla y la persona marque su pecho, está hablándote de algo muy suyo. Cosas de ese tipo. Llegaba mi mamá, yo llego el ingenio. Observa la manera en que abre sus ojos y la expresión. Yo diría que más que enojo llegamos a nivel de ira. Dijo, ya me llegó la familia. Como si Emilio fuera su marido o su papá. Y además llegó a gritar cuando haciendo la cucaracha. ¡No me pongas, Emilio, salado! ¡Me roban cámara! Vemos un desgano y una molestia por la forma en que fue tratada. Y aún después de muchísimos años, todavía lo seguía viviendo. ¿Qué le pasa a la señora? Si el señor de los mercados es Emilio. Yo creo que se volvió. Se le ha zafado. Observa cómo el lenguaje corporal es nuestra parte espontánea. Y utilizamos mucho el cuerpo para marcar lo que queremos hacer énfasis. Como en este caso, la locura. Como los tornillos. En una escena de Maclovia, Columba y María debían sostener un agresivo encuentro que pasó de la ficción a la realidad. Sí, sí, la enfrenté. La tenía que enfrentar. Si no la enfrento, me mata. Tenía que hacerlo. El parpadeo constante habla interiorización y también conexión con la parte real, la parte del momento. Estos son recuerdos de un momento que vivieron juntos, juntas estos personajes. Y sobre todo en una etapa en la que las dos eran muy jóvenes. Y en una etapa en que el reconocimiento era algo normal en sus vidas. Sin embargo, después de tantos años, vemos que lo tiene muy a flor de piel. Está precisamente en Maclovia. Me agarró un brazo aquí. Me sangró. De nuevo, venganza, enojo. Esta charla va muy dirigida a la molestia que ha pasado años y años. Todavía la tenía a flor de piel. Si trata de divorcio, me divorcio. Pero ahorita, cacho, se lo quito a la vieja. María era muy especial. Y yo mucho más especial. En este fragmento vemos un lenguaje corporal en el que enfatiza. Su mirada dura, firme, el movimiento de sus cejas. Pero también el movimiento acorde de sus manos. ¿A qué se refiere? A que somos diferentes. Entonces, nada más. ¿En qué radicaban esas diferencias? En que María era muy grosera. Y yo soy muy especial y muy delicada hasta para sugerir algo que es muy mío y que lo quiero conmigo. Algo importante, de nuevo, hace énfasis en tocar su pecho y con esto está reafirmando que lo que está diciendo es algo muy sentido. Dijeron culparme de la señora porque en mi profesión no tiene nada que ver. Y en nuestra vida social tampoco. Vemos toda esta exposición de sus emociones desde la parte mental, racional. Analizándolo, la inclinación que hace es muy importante y muy notoria. Está marcándote constantemente su lado derecho y está haciéndote notar que lo que está diciendo lo está analizando, profundamente analizando. En nuestra vida profesional, menos. Y la mencionan y yo no puedo comentar muchísimo porque tampoco conozco de su vida nada. Dolores del Río también compartió cartel con Columba en Amalquerida. Sinten a que madre e hija se baten en vuelo por el marido de la mamá, quien termina enamorándose de su hijastra, Acacia, encarnada por Domínguez, a quien le propinan una bofetada que la actriz aún recuerda. Acacia, ¿cómo puedes hablarle así a tu madre? Tú no me estás hablando de madre a hija. Me estás disputando un hombre de mujer a mujer. Un hombre que ya no te quiere y que está loco por mí. Me sentó, me lanzó hasta el piso con dirección. Sí fue el golpe, sí le dejaron. Sí, 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 por la argolla de la... Está marcando el recuerdo, pero todo razonado, analizándolo. Y bueno, una experiencia que fue fuerte. Una de Dolores del Río Sola, la argolla de matrimonio de su mamá, que eran unas argollas antiguas, así las hacían yo creo, así las mandaban a hacer. Gordas, gordas. Gordas, gordas. Y entonces, claro, al dármelo, me caí con la argolla, el huesito aquí de mi barba, se me inflamó y se me tosó morado. Y entonces dejé de trabajar dos días nada más, mientras se me desinflamaba mi carita, sí. Y Dolores le pidió disculpas. Sí, 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 pidió disculpas muchísimo, pidió disculpas, sí. Yo le tomo un gran aprecio a Dolores, sí, y profesionalmente un gran respeto. Luis Buñuel también. La forma en que habla de este personaje diferente a María Félix, pues es muy distinta. Lo habla, incluso justifica, pudo haber sido incómodo. Se ve más empatía, a pesar de que narra esa situación que resultó hasta dolorosa físicamente. En colabora con Columba en El Río y la Muerte, filme que recuerda con cariño, al igual que al español, y en el cual aplica sus técnicas para darse un beso con el galán de la cinta, por lo cual Emilio Fernández no experimentaba los celos. Muy lindo, Luis Buñuel, yo le agradezco porque estaba muy consciente de las técnicas que yo tenía. Él dedicaba tiempo a mí, para lo que él quería de dentro, de por dentro. Para expresar, cuando las bocas llegan a juntarse, es porque el beso ya está dado y se llaman técnicas. No es el embarrón de la saliva que luego hasta cierro uno de los ojos porque no se va a ir a llevar mitad de misión. Observa cómo en estas entrevistas el rostro de este artista es más relajado, incluso sonríe. Cosa que no vimos cuando hablaba de María Félix. Pues como podrás darte cuenta, en este análisis las emociones no se pueden ocultar. Se nota cuando hablamos de alguien que nos cae bien o alguien que rechazamos. Pero es muy interesante también revisar un poco cómo algunas personas guardan emociones, las almacenan durante años. Puesto que estamos viendo que en esta entrevista habían pasado muchísimos años y esta artista todavía guardaba recuerdos con mucho coraje o incluso recuerdos de otros artistas con más agrado. Te invito a que reflexiones, que emociones has guardado durante mucho tiempo y si en verdad valió la pena. Y también a que te des cuenta de lo que sientes mientras hablas de una persona se te nota. Y fácilmente, si te observan, sabrán la empatía o el rechazo que sientes por la persona de la cual estás hablando. Si quieres que estos videos continúen, por favor deja tu comentario y puedes sugerir que otros personajes quieres que analicemos.